La última concursante se llama Luisa Cruz, es americana con 19 años de edad, canta desde pequeña en las iglesias y siempre le ha gustado cantar, canta en bodas y en otras a veces. Esta canción se la voy a dedicar a mi padre y desde muy pequeña me inculcó el canto. Muchas gracias a todos los presentes, al jurado. Pues este momento del día vuelva a partarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Ya me olvidas, bien que no soltas tú. Y yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Y yo quiero escucharla, si no estás tú también. En tu corazón de tus labios. En el sol y en las estrellas. En vivo y en la distancia. Amado mío, ¿dónde estoy? Es que me ha convertido En parte de mi alma Y a nada me resuelva Si no estás tú también Más allá de tus labios De los sol y las estrellas Conmigo en la distancia Amado mío, estoy Contigo en la distancia Amado mío, estoy En la distancia Amado mío, estoy Contigo en la distancia Amado mío, estoy Amado mío, estoy Amado mío, estoy Amado mío, estoy